Como Ramón Guerrero fue identificado el hombre que murió al ser arrollado por un vehículo fantasma en la vía que comunica al municipio del Carmen con Río de Oro en el departamento del Cesar. El hecho ocurrió la noche de ayer martes, después de que esta persona que transitaba por esa calzada fuera investido por el automotor, el cual se dio a la huida tan pronto ocurrió el siniestro. Ramón Guerrero quedó tendido sobre la calzada producto de los fuertes golpes recibidos y unos viajeros intentaron auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde debido a que se encontraba sin signos vitales. En el lugar hicieron presencia efectivos de tránsito y transporte quienes practicaron la inspección al cadáver y el cuerpo ahora permanece en medicina legal para la necrosis de rigor en Aguachica, Cesar.